Del 2 al 6 de septiembre llega a la provincia la sexta edición de Costa Contemporánea... ...con la presencia de 25 artistas, 14 compañías y 53 alumnos. Actuarán cuatro compañías docentes para los talleres de formación... ...y cuatro noches de espectáculos en distintas localizaciones... ...del Parque Natural Cabo de Gata Níjar... ...una edición que viene cargada de novedades... ...con más asistentes internacionales que nunca. Los artistas que vienen también son internacionales, de Brasil, de México... ...vienen alumnos de Francia, quiero decir, ya lo hemos hecho internacional... ...y estamos en ese camino de que todo esto tenga mayor impacto fuera. Al día siguiente ya empezarán las noches en Rodalquilar... ...en el anfiteatro de Rodalquilar, al aire libre, con las estrellas... ...esos son noches de danza, teatro, circo. Y que se convierte con el paso del tiempo en una fecha clave, clara y permanente... ...en el calendario de las actividades culturales del municipio de Níjar. ...hacer estos festivales y estos eventos de esta envergadura... ...en estas fechas cobra, bajo mi punto de vista, una mayor importancia... ...puesto que todo lo que podamos hacer por alargar la temporada turística. Sexto año de Costa Contemporánea que sigue haciendo honor... ...a los puntos fuertes de este proyecto... ...conjunción de la danza contemporánea... ...y las artes escénicas, formación y espectáculos en la naturaleza.